Muy buenas tardes animalitos del bosque el día de hoy seguimos aquí en mulaca mulaca de que bueno mulaca solo mulaca entonces vamos a seguir en nuestra aventura donde nos habíamos quedado en esta parte este sujeto había dicho que pues el alma de esta pobre persona se estaba yendo hacia el más allá que pues es en esta piedra verdad donde y ahora nosotros nos hicimos fantasmas y podemos atravesar la pared así que vamos a seguir estas luciernas no sé si se alcancen a ver así que bueno parece ser que entramos en otro mundo o algo así qué mágico ok hay otra pared a la que supongo que tenemos que desbloquear otra vez así que vamos otra vez a intentarlo estos símbolos bueno el punto es que hay muchas cosas así que vamos a hacer esto primero que es lo que sí sé que tengo que hacer tenemos que resolver este pequeño acertijo y de hecho ahora ya hay música si se fijan en el vídeo pasado al final se quedó todo sin música y fue tan raro un poco extraño da vuelta que ya está esto de hecho ya está genial y ya continúa y termina esto también tiene que haber quedado ah qué pasó wow y empezó a caer agua genial wow debía haber explorado antes de salir bueno no sé si debía haber explorado antes de subir el agua bueno sí tal vez debía haber explorado antes de subir el agua no creo que no es por aquí bueno ya estamos de vuelta aquí así que vamos a seguir por donde pues debíamos bueno acabo de pegar esta piedra pero no sé qué abrió ah ok acá hay una puerta vamos allá a ver sigamos entonces por aquí tendré que pegarles bueno no sé si tenía que pegarles pero ya les pegué perdón creo que sí llega no wow no 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 ok ya llegué a este lado ah ah ¿quién eres tú? ah estás bien rápida oh nos derriba le ofrezco una disculpa buen señor disculpe por huirme a sus venga permítame ayudarlo a llegar hasta esa plataforma salte encima de mí y le daré un buen impulso Ok, a ver, vamos Yay, llegamos a una plataforma más elevada ¿Y tú te vas a quedar ahí? Bueno, por eso es de peso, ibas a hacer mi trampolín ¡No, una batalla! Bueno, pues a darle a la batalla Para aquí Hay un choc de cosas, ¡ah, no veo! Perfecto, como quiera la batalla no duró tanto Y bueno, pues conseguimos Korima que nunca está de más Ok, aquí parece ser que está la otra parte Está la otra parte de este puzzle A ver, dale, dale Sí, ahí Tú tienes que irte por acá Y así, menos Sí, ¿no? ¡Ay, tacos! ¡Perfecto! ¡Segundo lugar con agua! Yay, nos queda un lugar que tenga más Que tenga agua Para poder llegar a la otra plataforma Pero No hemos desbloqueado Bueno, no hemos conseguido ninguna de las piedras Para poder desbloquear esa puerta Así que empiezo a creer que nos está faltando eso Oh, hablando de piedras Pues encontré una Estaba aquí Luego, luego ¿Cómo no me di cuenta? Bueno, el punto es que vamos ahora a la otra puerta Eso significa que si me encontré una ¡Ay, no! Si me encontré una piedra aquí Debe haber una por acá Por algún lado, ¿no? Bueno, a ver Estamos en esta cueva ¡Wow! ¡Esto me dispara! ¡Wow! A ver, LV ¡Ay! ¡Uy! Exploté Creo que sí me quito vida ¡Uy! Esto saca un chorro A ver ¡Para! Perfecto Se murió ¡Uy! Perdón Bueno, parece ser que esto Es un pozo sin fin Así que evitemos caer Porque la vida Aquí parece ser Que escasea ¡Oh! ¡Oh! Ok, llegamos Llegamos Último ¡Oh! Perfecto Llegamos hasta acá arriba Y ahora ¡Otra batalla! Como era de esperarse Así que esperen un poco A esta batalla ¡Oh! Por fin Ok, sigamos buscando Las piedras Y los pasadizos secretos ¡Ah! De hecho Que hay un pozo ¡Wow! Esto está enorme Ok Vamos a ver Este sí está un poco Más complicado Bueno, muy complicado Está más Está más complejo Ok Y este aquí Este tiene que dar vuelta Hacia este lado Y este hasta ¡Da vuelta! Y este así Ok Este puedo conectarlo De una vez Este ya está Y luego Este de aquí Tiene que dar vuelta Da vuelta Y volver La vuelta Uf, perdón Y ya Esto se conecta Y ahora La otra mitad Ah Tú aquí Sigue hacia adelante ¡No! Ok Ahí está Luego tú Vas derecho Tú das vuelta Y tenemos listo Nuestro pasadizo Mientras Me doy un poco De vida Sí, sí ¡Yay! Y ahora sí Ya tenemos El último ¿Qué? La última cascada Porque esto Ya nos abre Camino A Pues la puerta Pero en realidad Solo tenemos Una piedra Por algún lado Tiene que estar La otra ¿Dónde estaba? Ok Ya estoy aquí De nuevo Porque me caí Entonces No sé si alcanzan A ver Esta estructura Del otro lado Se veía Se veía mejor Pero si me bajo Pues me caigo Y tengo que volver A subir Pero por aquí Parece ser que hay Otro jarrón ¡Uy! ¡Uy! Lo ideal sería Ver si aquí está La otra pieza Vamos a ver ¡Sí! Ok Ya nada más Nos falta una pieza Y ya podremos Pues abrir Esa puerta ¿Verdad? A ver A ver A ver ¿Verdad? La otra pieza No nos falta una A lo mejor Y esta Del otro lado Así que vamos a A cruzar Bueno Llegué al otro lado Porque No sé Quería ver Si había algo De este lado Porque la vista Me mandaba Para acá Pero ¡Ah! Ahí está Un botón Ok ¡Ay! Esta piedra Lo tapaba Pero Pues aparecieron Estos malditos Estos bichos Que ya Quiero que se van ¡Ah! Fuera 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 Los dos Fuera 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 Perfecto Ok Ya tenemos esto Y Activamos la piedra Y ya con esto Podemos llegar Hasta el otro lado ¡Ay! No, no, no Por aquí Por aquí No Bueno ¡Ay! Alcanza 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 ¡Ay! Apenas llegué Ok Ya llegamos Aquí arriba Y pudimos abrir Las puertas Desde el otro lado Estando casi En la puerta Abrir las puertas De la puerta Entonces Vamos a rescatar La última pieza Que nos falta Para abrir Esta hermosa puerta Ah Pero no podemos Hacerlo sin una batalla Claro que no Sí Por fin Ah Wow ¿Qué es eso? No Ay animalitos No sé No sé Qué está pasando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh No Ok Parece ser Que solo tengo Que torearlo Ya con eso Libero su Su máximo Poder Wow Wow Ah Pero no me Explicaron Que esa orilla Me hacía daño Avísenme Ah Ah Andale Andale Oh no Corre Uy Andale Ah ¿Cómo falla? Que se muera ya Ah 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 Ahí está Con eso Listo Perfecto Ya con eso Obtenemos La última Piedra Yay Tenemos la última Piedra Y bueno Llegamos aquí A las tres Piedras Así que vamos a dejarlo Entonces hasta el siguiente Capítulo Para que veamos Qué hay detrás De esa puerta Así que entonces Vamos a dejarlo Hasta aquí Animanitos Wow Qué bonito paisaje Vamos a dejarlo Hasta aquí Animanitos Y espero que les esté gustando Esta serie A ver si no me escucho Me suelo escuchar Muy lejos Espero que les esté gustando Esta serie de Mulaka Y no olviden darle like Y Ey 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 ¿Tú qué? Bueno y eso Espero que les esté gustando No olviden darle like Y suscribirse Si no lo han hecho Y nos vemos entonces Hasta el otro video Chau chau Música Gracias por ver el video.